Gracias, bien, en nombre de Walter, Dante, Chiqui, José, Héctor, Rubén, los alfiles, le dicen buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir a compartir con nosotros, nos vamos con este tema en el rante, que Dios los bendiga a todos, muy pronto nos volveremos a encontrar. Y el éxito es de ustedes también, gracias a ustedes, a todos por venir, ya se viene Véctor Blanco también. Chau, hasta siempre, gracias. Y vamos con las palmas arriba. Arriba, 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 arriba las palmas. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Hasta alcanzar a su estrella. Va, va, va. Va, siguiendo al sol, buscando luz para su noche. Siguiendo al sol, viviendo así, con un reloche Gracias Valentín, muchas gracias, gracias a todos Buena suerte, gracias, que Dios nos bendiga a todos Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para los alfiles Fuerte el aplauso, le pedimos una más